Como siempre hacemos en estos momentos tan especiales, como es la jubilación de cualquiera de los profesionales que han trabajado por nosotros, pero muy especialmente en este caso de Maite, vamos a dedicarte nuestro homenaje personal. Yo creo que ahora cualquiera también podrá comentar lo que le parezca oportuno, yo quiero también comentarte algunas palabras y dedicarte también, aparte, el homenaje del hospital a través de la entrega del pin de oro. ¿Y te pones nerviosa? No te pongas nerviosa. Bueno, tú sabes que ha sido muy importante para todos nosotros, eres el alma, soy el alma de las consultas. Tu energía ha sido siempre incombustible. De hecho, tú te jubilas, no te has jubilado con 65 años, te has jubilado con muchos más porque has querido aportar al trabajo de Consuelta Externa y aportarnos a todos nosotros tu presencia y tu energía. La verdad que para nosotros ha sido un orgullo trabajar contigo. Yo personalmente también he tenido una relación muy estrecha contigo en estos últimos años que ha sido fundamental para también mejorar el trabajo dentro de las consultas externas. Está dedicado a cosas que a nosotros nos han dado mucho soporte y a todas las compañeras yo creo que están muy agradecidas de este trabajo. Por lo tanto, en primer lugar, felicitarse por toda la trayectoria que hemos tenido durante todos estos años, tanto aquí en este hospital como los hospitales que ha hecho, el hospital de Marbella, que ha sido también un trabajo espectacular aquí. Por el que conoces por nosotros, el que tú has enamorado, el que te has hecho aquí. Te invitaste por ese trabajo a agradecerte todo este tiempo que has estado con nosotros. Tu familia tiene que estar ahora que está por aquí. Hay parte de tu familia que está en Zamora, que está aquí. Pero les quiero trasladar que eres una persona excelente, que ha hecho un trabajo con nosotros espectacular. Tenéis que sentiros muy orgullosos de ella, de toda su trayectoria, de todo lo que nos ha aportado a nosotros, de lo que ha aportado a Marbella y a los pacientes de Marbella, que cuando venían aquí la buscaban siempre, porque siempre han aportado mucha positividad, mucha energía. Es decir, creo que nos sentimos todos muy contentos y muy orgullosos de ti. Por lo tanto, el nombre nuestro, de los que estamos aquí, el nombre del hospital también, que quiere trasladarte este homenaje, aunque no están todas las personas que en un momento dado pudieran estar, porque no pueden, están trabajando cada uno en sus lugares, que queremos ofrecer este homenaje. Este es un símbolo, es un símbolo de toda una trayectoria y de todo nuestro reconocimiento. Es un pin, pero es un símbolo. Y queremos transmitirlo con todo nuestro cariño. Bueno, supongo que ahora las demás compañeras también te podrán decir algunas cosas. Pero bueno, hacerte ver que te queremos mucho, que seas muy feliz ahora, que te lo mereces. Ya que hay una trayectoria muy grande, pero ahora te toca disfrutar. Y que tu familia lo haga, que lo haga también contigo. Pero bueno, pues te deseamos todo lo mejor. Gracias. Yo os tengo que dar las gracias a todos y a todas, porque la verdad que habéis sido muy buenas compañeras, yo creo que también lo sigo, estoy muy contenta, muy orgullosa de haber estado aquí con todas vosotras. Bueno, de mis feces que puedo decir, es que no los dejes ir nunca en la vida de donde están, porque son, no hay otros. Esto está claro, lo digo muy alto y enormemente grande, que se entiere todo el mundo. Que no hay nada más, extraordinariamente, tanto uno como otro, tanto con Carlos, como aquí mi compañera que lo quiere un montón. Cándido, sí. Cándido. Y por todo lo demás, pues nada, vuelvo a repetir y dar las gracias a todos, porque habéis sido extraordinarios. Pero dentro de todo, la verdad que me voy muy contenta de todos nosotros, de todos. Saludamos al señor Juan Carlos, que es el que supervisa a todo departamento de este gran hospital, Costa del Sol, en Marbella, y la labor de los sanitarios en Júnica. O sea, que no tenemos ya palabra para definir la labor tan bonita que hacéis, y ahí siempre, en malos tiempos, buenos tiempos, en todo, y la unión que tenéis entre todos. Hoy es un homenaje, ¿no? Una persona que se jubila ya, que ya era hora, ¿no? Ya era hora. La verdad que Maite ha sido una persona muy relevante dentro del hospital. Se jubila después, incluso de algunos años pasados su edad de jubilación, pero porque ha tenido una vocación impresionante por la dedicación a su trabajo, al trabajo sanitario y a la vocación de atención pública, ¿no? Y la verdad que, como bien dices, la unión que existe dentro de los profesionales que trabajamos en el hospital también es fundamental para haber afrontado momentos tan complicados como hemos tenido en estos años previos y que nos ha permitido salir con mucha fuerza. Bueno, la verdad es que, si tuviéramos que destacar algo de la labor que ha hecho Maite en el hospital durante tantos años, son muchísimos años, ¿no? Muchos años, pues en total su trayectoria es de más de 40 años. Entonces, podemos destacar muchísimas cosas, pero entre otras, primero, su energía inagotable. Una persona que siempre está dispuesta, siempre ha querido dar lo mejor de sí con los pacientes y con los compañeros, su profesionalidad. Es una persona que agrupa tantas virtudes que, bueno, nosotros nos sentimos muy satisfechos y muy orgullosos de haber trabajado con ellas. ¿Es vocación realmente? ¿Vocación? ¿No lo que sentís? Sí, la verdad que es vocación. Para trabajar en esta profesión se tiene que sentir amor por lo que se hace, amor por la atención al público, amor por cuidar, que es nuestra vocación principal y ella lo ha hecho de maravilla y ha derrochado en ese sentido pues tantas virtudes que, bueno, yo creo que todos los compañeros, como habéis visto aquí, lo han podido demostrar también en este pequeño homenaje. Muchas gracias, Juan Carlos, por atendernos, es muy amable. Muchas gracias. Hablamos con el señor Cándido Ruiz, que también está supervisando todos los departamentos del hospital y así en todo este equipo esa unión hace que todo esté perfecto y la verdad que transmitís muchísima energía a todos, ¿no? Con esa unión que transportáis a todo el mundo, ¿no? Hoy se va una compañera, ya se jubila, Maite, y bueno, me gustaría que dijera unas palabras también de su trayectoria conjunta, ¿no?, con todo el equipo. Bueno, Maite es una persona espléndida que ha estado muchísimos años ligada a la unidad de consultas externas del hospital y bueno, nosotros la vamos a echar mucho de menos. Este año ha sido un año de despedida, se han jubilado unas cuantas compañeras, Maite es una más, además un grupo que ya venía de la clínica Marbella y entonces hacían mucha piña y era un grupito muy apañado de personas. Yo con Maite últimamente he entablado mucha más relación porque al estar haciendo labores de apoyo a la supervisión de consultas con Juan Carlos, ella ha estado colaborando con nosotros en algunas tareas que colaboraba con la supervisión y nos ha ayudado mucho también, entonces la echaremos de menos. Se ha jubilado más de la edad que le correspondía, pues yo creo que sanitario incluso se puede jubilar a los 60 años, ¿no? Y ella ha esperado hasta... Todavía no está aprobado, pero a ella le ha costado mucho tomar la decisión y de hecho ahora está pensando en venirse de voluntaria, o sea que es grande, grande. No tiene ganas de desligarse del hospital, sí. Muchas gracias por atendernos y enhorabuena por vuestro trabajo, qué maravilloso. Gracias. Bueno, Maite, por dales, se jubila ya, tiene su fin ya de reconocimiento. Aquí todo el equipo unidos para darle las gracias también por toda su labor y toda su trayectoria. Vamos a preguntarle a Maite a ver cómo se siente, porque son tantos años que igual todavía ni te lo crees que está jubilada, ¿no, Maite? Bueno, al principio me ha costado un poquito, todavía no lo estoy asumiendo mucho del todo, pero bueno, dentro de todo ya estoy mejor. Bien, yo creo que a partir de ahora o a partir de ya, pues las cosas irán mejor. Así que bueno, espero ser feliz, estar a gusto y disfrutar simplemente, nada más. A mí te gusta la profesión, es totalmente vocación, esto es vocacional. ¿Cómo te vas a sentir ahora? ¿Has pensado también de ser voluntaria, de prestar también tu ayuda cuando te requiera? ¿Cómo te vas a replantear ahora la vida sin tener que venir todas las mañanas, todos los días al hospital? Bueno, por supuesto, si necesitan ayuda, desde luego la van a tener conmigo, porque es lo que he hecho toda la vida, ser enfermera. Y bueno, y así sigo y quiero seguir hasta donde pueda. Entre otras cosas, yo tengo una clínica que también voy a ella por las mañanas, por la tarde. Entonces, bueno, pienso estar, pues por lo menos, si no es entretenida, por lo menos pasar el tiempo a gusto, simplemente. Porque hasta que no pase más tiempo, que lo vaya asumiendo más, pues no os puedo decir o no puedo decir si estoy a gusto o no. Pero de momento estoy bien. ¿Cómo resumirías tu etapa aquí en el hospital, con todas las cosas que han pasado? Porque ha habido momentos muy difíciles. ¿Cómo resumirías toda esa etapa? Vale, pues yo creo que positivo. Dentro de todo lo que hemos vivido, si estamos hablando dos años hacia atrás, mal. Pero dentro de lo mal, bueno, pues vamos a poner positivo, porque bueno, es verdad que ha habido mucha gente que no está. Otras se han recuperado, otras no han tenido nada, de lo cual pues me alegro por todas, excepción por los que no están. Pero yo pienso que es ley de vida que ha tenido que pasar y bueno, pues ha pasado. Bueno, pero resumirías que bien, ¿no? Con los compañeros, esa unión. Yo creo que os dais la fuerza unos a otros, ¿no? Más de todos transmitiendo. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Que con los compañeros, fenomenal. Con mis jefes, extraordinariamente fenomenal. Son unos señores extraordinarios, son humanos, te ayudan en todo. Si no encuentran el motivo, lo buscan para que tú estés a gusto, feliz o hacer lo que tú quieres hacer y no has podido por motivos de tu trabajo, todo te lo solucionan. Entonces, la verdad que en cuanto al trabajo, fenomenal. El hospital, extraordinario. Del hospital no tengo que decir nada más que cosísimas buenas, porque yo particularmente no he tenido nunca un problema. Siempre he sido, bueno, será cada uno, cada uno, pero yo hasta el día de hoy, que ya no creo que lo tenga, no he tenido nunca problemas. Todo ha sido bienestar, todo ha sido alegría, todo ha sido muy bien. O sea, tengo que decir que muy bien. Así que hasta ahí llego, no tengo más. Pues enhorabuena por tu recorrido, por tu trabajo, ya con este pin precioso que te han puesto y que ya lo vas a llevar con mucho orgullo. Espero, espero, espero. Tantos años, es verdad. Y ¿sabes otra cosa? Que es que tengo... ¿Hablo? ¿Ni hablo? Tengo tanto, porque es que el teléfono no para. Compañeros, muchas veces me siento hasta mal. Digo, jolines, habré hecho algo mal para tener que venir. Porque, ay, qué disgusto, qué disgusto has hecho, qué has hecho, te has ido, ¿cómo ahora qué vamos a hacer sin ti? Bueno, muchas veces digo, no puedo creerme, algún día me tengo que ir. Es verdad, ya ha llegado el momento. Ya ha llegado el momento, ya está. Así que nos va a seguir ahí al pie del cañón para que lo necesiten. Gracias a Maite por atendernos. Felicidad una vez más. Igualmente os digo que os vaya fenomenal todo. Tú sabes que yo cuando te necesito, te busco. Así que ahí está, me alegro mucho de veros. Bueno, las compañeras también quieren decirle unas palabras también a Maite, que han sido todo aquí, es una piña, todos, todos los compañeros, ¿no? Buenos días. Ha sido una compañera maravillosa. Siempre ha sabido estar en todo momento. Cuando la han necesitado, es una persona superhumana, que le encantan los pacientes, está dispuesta a darle lo mejor de ella. Y creo que es una persona que la vamos a recordar y vamos a estar siempre juntas, pero la vamos a echar muchísimo de menos en el trabajo. Gracias. Pues yo igual, que la echamos muchísimo de menos. Y es un placer haber trabajado todos estos años con ella. Las queremos mucho. Bueno, Maite se va, pero también deja el testigo a otra compi, a Mariló, que coge ese testigo. A ver qué consejo le has dado a Mariló para seguir adelante con tu... Mariló tiene que seguir el consejo que yo le he dado porque es el que debe de hacer, es lo que me ha dado a mí toda la vida. Y entonces quiero que ella lo tome. Pues nada, ser con los pacientes muy amables, ser muy humana, que de hecho lo es, y más cosas, ya todo lo que salga de ella, que es bueno, simplemente. Mariló, buenos días. Hola, buenos días. Yo espero que el sitio que me ha dejado sea fantástico, que me mejore mis condiciones de trabajo, aunque ya son buenas, pero siempre es bueno mejorar. Y ella me ha dejado un buen sitio. Espero estar ahí ya hasta que me jubile como ella. Y decir ya, Maite, Maite, que vete ya que yo tengo que coger el sitio. Que a mí me pase lo mismo. Y como ella, aunque se va, no va a desconectar. Siempre la vaya a tener ahí para que lo necesite, ya me lo ha dicho antes. O sea, que eso también es un punto de apoyo importante, ¿no, Mariló? Pues sí, somos amigas de siempre, de muchos años, y porque se haya ido no significa que dejemos de vernos, por supuesto. Vaya, señorita. Muchas gracias por atendernos y también felicidades por vuestro trabajo. Gracias. Bueno, otra de las compañeras que también se han jubilado y que vienen a darle también el apoyo a Maite, porque la verdad es que yo creo que jubilarse para Maite es un motivo de tristeza, no de alegría, que todo el mundo está deseando jubilarse. Pero en este caso no es así. ¿Vosotros también os costó dar ese paso también? Bueno, no tanto como a ella, pero bueno, se echa de menos el trabajo, las compañeras, pero bueno, es otra forma de empezar otra vida. Yo le quiero decir a Maite, después de 46 años de compañera, que aquí, en este hospital y en el hospital de Marbella, deja mucho, mucha, mucha huella. Porque es una compañera inigualable y muy cariñosa y muy amable y lo tiene todo. Para mí es como si fuera mi hermana y estamos siempre juntas porque hemos sido compañeras de trabajo y aparte de consultas externas y entonces pues la echamos mucho de menos. Pero como seguimos en contacto, pues nada, desearle todo lo mejor y que es buenísima compañera y ya, ¿qué le quiere que le diga más? ¡Inrepetible! Bueno, qué bonito, Maite. A vosotras compañeras que también han estado con esa unión, ¿no? Sí, bueno, llevamos ya 46 años, como ha dicho mi compañera anteriormente. Y la verdad es que ha sido un año increíble junto a Maite porque ya lo vimos en la Clínica Marbella. Cuando era Clínica Marbella, que nos pasamos nuestros buenos años, hicimos muchísimas cosas por todo el mundo, como, bueno, como me imagino que sabéis. Y aquí igual, hemos seguido luchando por la gente y para ayudar a todo el mundo. Y a Maite, bueno, a Maite, ¿qué le vamos a decir? Que ha sido buena compañera, que nos ha ayudado siempre que ha podido y siempre ha estado ahí. Y que le deseo, bueno, pues una buena jubilación, igual que la estamos teniendo gracias a Dios Toda. Igual que a ti. Y nada, ya seguía adelante, que la queremos mucho. Pues deciros que Maite ha sido una persona excepcional, una amiga y que los años trabajados con ella ha sido increíble. Que Consultas Externas y el hospital nos han unido aún más de lo que teníamos y que han sido aquí 25 años trabajando juntas. Qué bonito, se unió, ¿no, Maite? Qué bonito. La verdad es que se lo merece todo. Porque es única, porque si alguien llega al hospital y pregunta por Maite, todo el mundo la conoce. Porque es Maite y será siempre Maite, la mejor. ¿Y dónde está Maite, mi vida? Aquí, aquí. Venga, vamos por ella. Ahí está Maite, gracias. Muchos años tú pasaste aquí y ya es tiempo de partir. Tú, ella se queda más allá de tu checada. Una nueva etapa es hora de empezar, de vivir, de transformar. De hacer lo que siempre quisiste al despertar. Hoy que te jubilas y te das, es solo un cambio.